¡Suscríbete al canal! ¿El Mercad? Los más grandes Yo puedo ir ya La matación Aquí M4 y Mini Hostia, ahí tanto truco Sí, sí Va a cerrar al otro lado Va a cerrar al otro lado Es lo único que está yendo al mercado, ¿no? Me acabo de caer Son los tuyos Ya, pero lo tienen los calabreos Cosas Calabreos Puedo robar, pero no hago ruido, ¿no? Ha muerto directo Escopeta, ¿eh? Están en amarillo Me agito Sí, sí, estoy subiendo A ver ¿Paso? No, te escucho a ti, ¿no? Oye Floteando Estoy yendo, ¿eh? Yo también Se ve toda izquierda Sigue adelante Sigue adelante Una bala, tío Joder Una bala, tío Tiene escopeta, ¿eh? Tiene escopeta, ¿eh? El otro no tiene escopeta Que sepamos No tiene, no tiene No tiene, no tiene Barreguile, barreguile, eso Para la izquierda, amarillo, tío Aquí ¿Dónde tiene? La tengo ya Yo las cosas las hago en condiciones Ya veo, ya Aquí en M4 Se me quedan 7 minutos Tócate Ahí ya Este lo he invocado, ¿sabes? El terminal El medio Tiendo ya El terminal Soy a años luz de vuestra lutitis Eso lo tengo ya superado hace mucho tiempo Bueno, bueno Muchísimo Sí, sí, sí Pero diga Oliver El que acaba de coger un casco del 3 Me da re Bueno, espérate Ya da re Ah, no, un casco del 3 Va a re Ah, no, una groza Aunque viene que arranco Tum, 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 tum ¿Sabes? Prioridades Pues sí Pues sí, hijo mío Prioridad Pues... ¿Qué hacemos? Pues... Tata truco Ah, vale Eh... Eh... Henry, vio Sí Sí Sí, 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 sí Hay pick-up Hostia Tenemos tata truco, tío Pick-up es incompatible Cógelo por si acaso Si te cabe ¡Juah! Que sí le cabe Coche, coche, coche Ah, no, Jesús ¡Juah! Que sí le cabe El coche va mal, tío Dejo un compensador aquí de AR si queréis Tengo ¡Tengo gente! No es broma Ese sí, en el medio Voy, 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 voy Vamos, Soli Drop, drop Detrás vuestras Pasa de Jesús Drop detrás vuestras ¿Dónde? Hostia, ¿verdad? No es necesario Va a morir Yo creo que llegué a poner luz ¿En el medio medio? Sí En los hangares pequeñitos Al lado de medio No, ahí los he escuchado Claro Ahí están, ¿no? No, ahí estaba yo cuando los he escuchado Ahí están Estarían por arriba, tío Por aquí ¿Desde aquí no escuchan? Quiero cadáveres clotear, eh Que tengan mucho luz Venga Coño A trabajar Los oigo ¿Lo has visto? ¿En los hangares? En los hangares ¿En serio? Sí Eso he visto en periódico Pero yo creo que están en los hangares Yo creo que no tiene ni puta idea de que estáis ahí Bueno, ahora sí No, tienes que... Yo creo que podría seguir ahí aquí arriba, eh Si podemos ir por la derecha igual El único que me ha leído, tío El único que me ha leído, tío El rodeos Un rodeito, Jesús La rodeiña La rodeiña La rodecesión La rodación Mucho de meteros conmigo, pero yo estoy dentro, eh ¿Qué está llegando? Tío, pero aquí se va a romper esto Escuchemos Buena, eh Bien rota la traficidad Sube sin miedo Ahí sube Ni nadie El Wal-Hat me lo dice No hay nadie Están los hangares No, no falla No falla No falla No falla No falla No falla Venga, hasta luego Todo para un bot, todo para un bot. Era un bot, tío. Era un bot que come cohetes. Los boteadores. Jesús el Boteras. Todos los tácticos nuevos. Jesús Boteras. No sé qué tal… El azote de los bots. Joder, tío. Lo que es la envidia porque he hecho un killardo guapísimo. Sí, José. Un día si quieres quedamos y nos metemos en modo entrenamiento y te enseño. No pasa nada, tío. Claro, no. Vendría a mí. Yo no. Yo es que lo ignoro. No me apetece el azotear, tío. Tío, me falta una culatilla de M4. Yo voy a ir con vosotros. Y es un coche ya. La, pichicho. Necesitas mira larga. Tengo una por tres, sí. Pues escúchame. El bot lleva a charguito el tres. Vaya premio. ¿Sí? Yep. Vamos, va, tío. Vamos al… Hombre, supongo que si hacemos tanto truco, alguien vendrá ahí. Sí, tanto truco hay café. Sí, seguro. Vengo, que me dijo una granada. Yo ya aguanto ahí. Yo algo más que… Mira, una por cuatro aquí. ¿Te llamas a la Jesus Asio? Sí, al Lutero, que dice que lo ha superado. ¡Ah, el Lutero! Vale, vale, vale. Jesús Lutero. Fernández. Métile, métile, métile. Luteras. Los luterianos. La iglesia de los luterianos, tío. Son dos pícales en el coche. De Lutiers. Ven, ven, ven. ¿Vamos, derecha? Ahí. Vamos, vamos, vamos. Vamos a pegar el plano. ¿Es el coche, tío? Es el camión, ¿no? De Lutiers. Martin Luther King. Dejamos a Eche aquí, ¿eh? Vale, vale. No, hay control, no hay control. Se cierra para arriba. Hostazo, nos vamos. ¡Maranga! Ah, es que arranque. Yo creo que igual es Lutza por aquí, ¿eh? Puede ser. Si queréis, vamos al otro, pero... Yo he bajado con coche esta partida. Venga, subid. Vamos a luterar, aunque sea esto de aquí a la derecha, si quieres, tío. Yo voy a coche. Tengo que cargar cuatro, coche. ¿Te ha malo esto, no? Que arranco. A ver, te has cargado cuatro, pero había dos en el suelo, ¿eh? No, no, estoy bien, coche. ¿Me viene coche? Sí, pero no suicides a Manco, tío. No me lo dejaré antes. Vamos al puente, ¿no? Sí. Sí. Yo haciendo el tosto. No sé, pero ya no podría ser. Vaya, por Dios. Esto lo peado. ¡Eh, gente aquí, tío, tío! ¡Viniendo del campón! ¡Viniendo del campón! ¡Viene un coche, viene un coche, viene un coche! Sí, viene un coche. Déjame aquí, tío. Déjame aquí, que los tiene. ¡Tampo! Ahí tiene el cadáver, eh. Venga, uno. Marca de atropello. Está en el muro, espérate. Roca, 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 rojo. No, no muere. ¡No! Son muy malos, eh. Pero malos. ¿Cómo va uno? Chino. Sí, pero son chinos malos, eh. Se lo habrá que educado. El tío, el del chito. Me ha dado 30 balas para matarlo en el suelo. ¡Vumbo! 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 No he tumbado. Al del fondo. Muertos. Vale, aquí. ¡Coche, coche! Hay que revivir. ¡Una muerto, Carranco! Llega la última, ya. Llega la chapa. Me disparan. Está lanché. Te ha caído el 350. Toma el que te ha ido subiendo. Ya. Voy a decir yo que este no caiga, tío. ¿No vamos a revivir entonces? A la Carranca. Sí hay que pillarla, tío, para que vaya conduciendo. Yo tengo la chapa. Vale, son cinco. O sea, es la caja que arranqué, tío. Yo tengo ya la chapa. Pues vamos, si queréis. Están amarillos el revivir. Vamos. Me han disparado ahí, pero podemos ir. Ya, ya. Tira humo. Por mí el RG, ¿eh? No, sí. Lo bueno del hacking de que arranca es que es fácil de ver cuando los... Sí. Se le ve mucho, sí. Joder. Oh. Estoy safe. No hace falta. Uy, igual sí que hace falta. ¿Qué te lo diré ya ahora? ¿Qué te pillas tú? Me muero si no viene ya. Joder, tú. Me vas a esconder detrás tuya, ¿vale? Espérate a la mocha que me van a pegar. Vaya doble mocha que me ha metido un nota. Mamma mía. Espero que alguno tenga casco. No, tío, uno. Buena. Aquí, azul. Y al capitán Dothman. Dothman. Los colegas creo que estaban abiertos. Los colegas. Dios. ¿Qué ha pasado? Joder, voy. Daba en movimiento. El mismo que a mí antes, eh. Tío, tío, manco. ¿Me vengo de la morada para acá? ¿Por qué va fatal? Sí, tío. Últimamente la gente está quejando mucho de... Estamos dentro de zona. Podemos ir para atrás. ¡No rayéis! Tío, que arranca no quiere ser invocado por vosotros, tío. Le dais asco. ¡Viene con ese puente! ¿Viene recto? Lo siento, lo robé. Animalito. Lo siento. Necesito balas. ¡Ay! Le disparaban al tío ese desde... Donde hemos venido nosotros, eh. Ajá. Jesús, ¿qué hace? ¿Voy contigo por ahí? No, he venido por el coche. Sí, coche aquí tengo uno. Ah, pues... ¡Coche, puente! Voy. Paro pintado, tío. En serio, tío. ¡Oiga! Voy a tarea. Se espera. La casetilla se para. ¡Ey, puente! En esta se ha parado el tío, eh. Tienes por... He visto un tío por naja, naja. No, 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 no. ¿He finalizado el pavo? Sí. Se han tirado. ¿Tirado a uno? ¿A quién? Aquí, en la caseta. Azul. Vale. Va a darle R. He vencido de piña, le veo, le veo. Muertos. ¡Oh, que me la ha robao! Sí, me he tirado. ¡Muy bien, tío! ¡Qué fuerte, tío! Porque me la has hecho tú alguna vez, pájaro. ¿Yo? Sí. Ahí ves, ahí ves Jesús. ¡Lo que siembra lo recoge! ¡Tiene móvil, tiene móvil, tiene móvil! Ahí está clip de eso, Jesús. Perdona que te diga. O sea, ¿cómo siembra en la inquina en el equipo, tío? Lo que siempre lo recoge, no te he dicho nada. ¡Ya, no sé, a jugar! ¡Te invocamos! ¡Te invocamos! ¡Te invocamos! Venga, abre el juego. ¡Qué sueño, tío! Eso que se ha hecho le da pa' aquí. ¡Invocado! Y aquí tiene el loot. Está dentro de zona. Eso me quedan 125 segundos. Dos minutos. Bueno, de todo lo malo. ¿No hay más balas? ¿Balas? El verde. ¿Balas? ¿Balas? Amarillo. O sea, naranja, ¿no? Oye, que me he invocado dejarme algo, ¿no? Oye, 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 ¿dónde están disparando? Oye, 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 ¿dónde están disparando? Uy, lo pensaba que era... ¡Eh! ¡Sí! ¡Sanguicheación! ¿De dónde, tío? Nada bien. De atrás y delante. Antisprase, acá, es por aquí, ¿eh? Del puente, del puente. Mira, del puente. ¿Sí? ¡Sí! ¿De dónde? De la roca del puente. Cruzando la carretera. Te veo. No tengo humo, no tengo humo, no tengo humo. Yo tiro el último, Jack. No tengo humo. Yo tengo, yo tengo. Desde aquí, por Dios. Sí, sí, abre la puerta. No, está la costa en mitad, no se puede. Vamos a morir todos. Un humo, lo llevo. Tienen que venir los del puente ya, ¿eh? Puente, 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 puente. Por el zona. Easykips, easykips. Easykips, eso quería ver. Han tres. Vamos a tomar a la derecha. Easykips. Buenas, todos muertos. El del árbol, aquí hay uno, tío. Le acabo de dar un taponazo. Lleva dos, no cae. Venga, es inmortal. ¡Ah, de atrás! Me dejó la puerta. Estás disparando a través de la casa, tío. Ah, no, que he echado otro ahí. Tío, ¿quién me dispara? Tío, el de naranja no cae, locos. Pues lleva dos. Se va, se va, el de naranja. ¿Cómo? Voy, voy, voy. Hay más a la izquierda, ¿no? Hay que entrar, tío, hay que entrar. Sí, con los coches. Acaba de que hay un paraca aquí. Amarillo. Sí, sí, sí. Todos los coches pinchados, ¿no? Sí. Ay, me dan. Yo he cruzado. Disparo derecha. Para amarillo. Yo he cruzado ya. Está por aquí. Cruzo, ¿eh? Amarillo, cuidado. Nos podemos encerrar. Sí, sí, me he venido a encerrar. Vamos a ellos. Cuidado encima mía, ¿eh? De mi norte. No pierdas el norte. ¿Me han dado? Sí, sí, al cruzar tienen tiro. Joder, no se me falla ni una, tú. ¿Cuánto queda para que cierre? Ocho segundos. A naranja, en dirección naranja. Pero, mira, ¿cómo me puede dar? Me he dado en este último. Había un culito. ¿A qué tiene que venir? Voy a esta roca. En azul hay uno detrás del muro. Ah, muertísimo. Veo uno, Jesús. ¿Dónde marca? ¿Dónde marca? Tío, no sé la peña. En el naranja, Jesús. Ya, ya. ¿Qué te puede dar el de naranja? No, no tiene ángulo. ¡Aquí arriba! Voy, voy, voy. ¿Estás bien? Sí. En amarillo, eh. En amarillo. He tirado otro, en amarillo. Vale, vale. Sí, sí, sí. Estoy puseando, manco, ven. Vale. Estos tienen problemas, eh. Vente, vente, vente. Sí, muerto, muerto, muerto. Pase seis, tío. Pasa de él. No lo pillas, creo, eh. ¿Cómo que no? Me ha dado una ayuda, eh. Lo veo delante al otro. Salvación. Qué buena. Recuperamos la posi, manco. Estamos mal aquí. Vale, vamos. O no, eh. Marcarme cada vez. Aquí estamos nosotros. Aquí hay un huevo. Aquí hay gente amarillo. Buena posi esta, eh. Sí, estamos bien. Vamos juntos, sí. Que no nos bajen desde arriba a derecha. Creo que faltan esos cuatro. Los de atrás murieron, ¿no, Oliver? Aquí arriba. Están muertos. Ahí, a tu derecha, abajo. Igual hay alguno por la izquierda lejos, no sé. Sí, puede ser que se hayan abierto. Bajo yo para abajo aquí un poco. Es que es muerte, eh, bajar, eh. No, para ver que no nos retamos. Ah, vale, vale, vale. Para allá, vale, vale. Ahora subiré. Quedan cuatro, eh. No creo que sean los mismos, eh. Un Kray allí. Yo creo que sí. Yo me sacrifico por el equipo. ¿Dónde están? No, no te sacas. No, no, que te me voy a ir. Vamos a sacar el pollo ya. Deja de sacrificarte. Kraytz, tíos. ¿Dónde? Aquí. Lo tenéis a huevo. Lo tenéis a huevo. Lo tenéis a huevo. Lo tenéis a huevo. Verde, verde, verde. Uno al suelo. Igual. ¿Le he matao? Tiene el de vivir ese. No, no. Se nos sirve ya. ¿Le he echado fuera del mapa? No sé, no lo he visto. Está con Carranco. Uno muerto ya. A morir. ¿Directo? Y otro lado suyo. Sí. Ha muerto directo. El árbol, el árbol. Rojo detengo uno. Por la izquierda, por la izquierda. Uno. Muerto. O sea, verde, del humo, creo. Tira mierda. ¿Ven a revivir? No es largo. No. A la izquierda, a la izquierda. Los muertos a la izquierda. Los muertos a la izquierda. A la izquierda, ahí. Se ha fallado todo. Me curo. Buena. Buenas, chiquets. Hay visto. Hay que necesitarse por el equipo. No puedo más, tío. Este carro es inasumible. Me curo. No puedo más, tío. Para más. No puedo살. Ayuda. Se ha fallado todo. Gracias.